Como viene siendo habitual todas las semanas, desde que estamos en esta situación de crisis sanitaria por el COVID-19, desde el Ayuntamiento de Caudete ofrecemos a todos los ciudadanos la situación actual del COVID-19 en nuestra localidad. Así pues, los datos que nos ha facilitado en el día de hoy la Delegación Provincial de Sanidad nos dicen que en Caudete contamos con dos nuevos infectados. Por lo tanto, la cifra total de caudetanos que han sido afectados por este virus es de 98. El desglose queda, pues como bien saben, en 11 fallecidos y en 87 personas que están en sus domicilios. En estas dos últimas semanas ha sido el primer teniente de alcalde, como alcalde accidental, quien nos ha dado toda la información, quien además también detalló de forma más extensa esta situación y por lo tanto, yo me voy a basar en las palabras que también dijo Luis Felipe la semana pasada y esa es una noticia que también nos daba una cierta tranquilidad. Y es que en Caudete, a día de hoy, tenemos numerosos caudetanos que ya han superado esta enfermedad. No obstante, el que tengamos dos nuevos infectados desde el pasado lunes, esto nos lleva a extremar precauciones a todos los caudetanos, a que pongamos los pies en el suelo y que seamos todos conscientes de que en Caudete el virus sigue presente. Y por tanto, que tenemos que extremar todas las precauciones, que tenemos que hacer caso a todas las recomendaciones sanitarias que nos vienen desde las autoridades y por lo tanto, de que seamos prudentes. Hemos pasado unos meses duros y en esta nueva normalidad, que es como le llaman este tiempo en el cual nos encontramos, pues creo que el esfuerzo ha sido muy grande por parte de todos. Se han vivido momentos muy duros, como digo, y creo y estoy convencido de que tenemos que seguir adelante, de que no podemos dar pasos atrás y todo eso depende de la responsabilidad personal de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, no solamente piense en usted, sino también piense en todos los que tenemos alrededor y por ellos y por todo Caudete, extreme las precauciones y sea prudente.